Hola, buenos días. Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Nosotras también estamos muy contentas de estar aquí, ¿verdad? Feliz. Y les vamos a hablar hoy de la participación de nuestro museo, del Museo del Traje Cipe, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, en un proyecto europeo que se denomina Europeana Fashion. Europeana Fashion es una rama de un proyecto más amplio de digitalización de fondos culturales que se llama Europeana. Europeana es un proyecto europeo que surgió a raíz de una recomendación de la Comisión Europea sobre conservación de fondos digitales y digitalización. Tienen aquí un resumen de dicha recomendación y aquí está el enlace, un pantallazo con el enlace a la versión original. Básicamente, lo que la Comisión Europea decía en esta recomendación es que las instituciones europeas tenían que hacer un esfuerzo para dar a conocer sus fondos de la forma más amplia posible. Y esto era posible gracias a la digitalización. Hacían también mucho hincapié en que los estados pusieron de su parte para que la iniciativa privada se implicase también en esta digitalización y difusión. Este es un esquema básico de cuál sería esa estructura de agregación que proponen. Hay una serie de instituciones que aportan datos de los diferentes países, pueden ser de distintos tipos, pero básicamente se circunscriben los objetos digitales en dos categorías, fondos museográficos y fondos documentales. Y dentro de los fondos documentales hay tanto registro bibliográfico como registro fotográfico y estrictamente documental. Mucho hincapié se ha hecho también en el sentido de los datos, de la propiedad de los datos. Es decir, el ideal es que todo lo que está en Europeana sea de libre acceso y de libre utilización por parte de los que acceden a ese contenido. Aunque después cada institución tiene una cierta libertad para decidir hasta qué punto quiere que sus datos sean utilizados y cómo quiere ser mencionada o cómo quiere que se le soliciten los permisos. En resumen, se trata de crear una especie de rueda de conocimiento, una especie de pescadilla que se muerde la cola, si me permiten la metáfora. Se crea conocimiento que llega a los usuarios y los usuarios a su vez retroalimentan ese proceso de manera que se cree cada vez más conocimiento. Esto es un pantallazo de Europeana, del proyecto Europeana General. Como digo, Europeana Fashion es una subrama de este proyecto. Ya en Europeana hay moda, hay indumentaria, pero Europeana Fashion va a dedicarse exclusivamente a temas de moda e indumentaria. Es decir, que todas las instituciones que participan en Europeana Fashion son de este mundo. El consorcio está compuesto, ven aquí, por 23, en realidad ahora 22, porque uno de ellos se ha fundido con otro, 22 miembros que proceden de 12 países. Tienen aquí un mapa en el cual se muestra de qué lugares de Europa vienen cada una de las instituciones. Hay museos, como el nuestro. Hay también archivos. Casi todas las instituciones participantes aportan tanto fondo museográfico como fondo documental. Hay algunas que no aportan fondo documental, pocas, y también hay uno o dos que aportan exclusivamente fondo documental. Por ejemplo, el archivo Missoni de Italia o el Catwalk Pictures en Inglaterra, que es un archivo de fotografía de pasarela, de desfiles de pasarela. El portal Europeana Fashion va a estar activo en un par de años. Todavía no lo está, pero sí hay ya una especie de versión beta, una página web en la cual se va poniendo al día a la gente y se va creando público potencial para cuando se abra definitivamente el portal en 2015. Lo tienen aquí. Tiene una serie de informaciones sobre las actividades que llevan a cabo cada una de las instituciones participantes y se acaba de abrir también una versión preliminar del portal de búsquedas, en la cual hay una serie de objetos museográficos y documentales cargados. Esto es un plano general de cuál es el calendario previsto de actividades. Y estos son los registros que nosotros nos hemos comprometido a entregar. Como ven, fotografía histórica, revistas y libros y figurines. Todo eso sería dentro de la misma categoría para entendernos en cuanto a tipo de objeto. Y por otro lado, piezas de museo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues de la siguiente forma. Para cargar los registros en Europeana Fashion había dos maneras. O bien se podía hacer utilizando un repositorio propio creado dentro de la herramienta de ellos, que ahora veremos cuál es, o bien a través de un repositorio que ya existiera. Ese es nuestro caso. Nosotros lo estamos haciendo todo a través de Ceres, Ceres.es. Y lo que hacemos es, dentro de nuestra base de datos, que puede ser DOMUS o no, porque los registros bibliográficos no están cargados en DOMUS, pero todos los demás sí, hemos ido eligiendo cada uno de los registros que queremos dar. Cada uno se ha marcado. Hemos creado un filtro. Aquí tienen otro ejemplo de uno de los que se ha elegido para la primera carga. Hemos creado, como digo, un filtro que tienen aquí, lo ven, Europeana Fashion 2012, 2013 y 2014, para los tres años del proyecto. Cada uno de los registros que queremos dar se va marcando con el filtro correspondiente para que luego sean absorbidos, digamos, Ceres, y desde allí sean cargados a la herramienta que ellos han creado para el portal Europeana Fashion. Muy importante, por cierto, comprobar que la documentación gráfica también está dada como visible en web. Lo digo para quienes usen DOMUS, porque si no, luego eso puede dar bastante problema. Una vez ya todo esto está escogido, seleccionado con el filtro y cargado en Ceres, desde allí se absorbe y se carga en la herramienta que ellos han desarrollado, que se llama Mint. Mint la han desarrollado en la Universidad Politécnica de Atenas, en exclusiva para el proyecto Europeana Fashion, pero tienen intención de utilizarla de en adelante para otros proyectos del mismo Cariz. Es una herramienta que a primera vista parece complicadísima, si me permiten contárselo, pero que luego en realidad no lo es tanto, lo que ocurre es que es muy poco intuitiva. Entonces hay que tener muy claros los pasos que hay que ir dando en ella y una vez se sabe en realidad no es difícil, pero al principio no se parece a lo que estamos acostumbrados a utilizar. Bueno, estos son los manuales que tenemos de su utilización y este es el aspecto que tiene la herramienta. Tiene uno un nombre de usuario y un password, en nuestro caso somos traje, con nuestra contraseña, y esto es el interior de Mint. Aquí se van cargando los registros. Ven ahí, tenemos cargados, marcado en amarillo, 2529. Esos son los que teníamos cargados en la primera hornada. Una vez que están cargados, cada uno de ellos tiene que ser mapeado, es decir, tiene que ser unido a los valores que ya existen dentro del tesauro de Mint. Y eso se tiene que hacer más que registro por registro, valor por valor. Es decir, todos los valores que nosotros empleamos en nuestros tesauros tienen que tener una equivalencia en el tesauro propio que ellos han creado. Como ven, es una herramienta bastante compleja, de ahí que quieran utilizarla de aquí en adelante para otros proyectos. Este es un ejemplo. Aquí a la derecha, algunos de los términos del tesauro de materias y técnicas que, por cierto, hemos desarrollado nosotros desde el Museo del Traje y luego cada institución lo traduce a su lengua, de forma que sea un tesauro multilingüe. Aquí un ejemplo de este tesauro, de la parte de documentación gráfica. Y por mi parte, poco más. Como ellos dicen, la idea de todo esto es getting the word out, es decir, difundir lo más posible. Así que desde aquí pongo mi granito de arena para que todos ustedes cuenten que estamos implicados en un proyecto interesantísimo y que a partir de 2015 todo el mundo va a tener acceso a través de Europeana Fashion a todos los registros de moda de todas las instituciones europeas, importante. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Javier que me obligara, literalmente, a participar en estas jornadas. En la anterior edición, que fueron en mi casa, en nuestra casa, estuve en la barrera, ejercida azafata exclusivamente, pero esta vez no me he librado. Bueno, espero no alargarme. Tengo fama de muy habladora y quiero ir al grano. ¿Me haces una señal? Vamos a ver de qué manera la Biblioteca del Museo del Traje ha participado en el proyecto que nos plantearon hace ya más de un año. Y empezamos, como no, con números. El proyecto, enmarcado cronológicamente entre los años 2012 y 2015, propone para la biblioteca aportar 4.000 objetos digitales. En la pantalla anterior vieron que había una cifra algo mayor, pero bueno, hemos estado negociando para ajustarla a la realidad de los fondos que disponemos. De manera general, hemos determinado que estos objetos digitales van a pertenecer a la colección de fondo antiguo, anterior a 1900, fundamentalmente por el tema de derechos de autor y esta es un poco la planificación de los distintos años y el número de registros que tenemos que aportar. La plataforma que se va a utilizar, al igual que los objetos del museo se integraban en Ceres, nosotros tenemos una fantástica que es la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico en la que tenemos un micrositio y creíamos que era el sitio perfecto para encajar. Junto con nosotros, aquí he seleccionado algunos de los centros, no de los 22 que hay, sino de los 12 centros que aportan realmente fondos más relacionados con las bibliotecas. El MUDE, el MOMU, el Plapiti, Emilio Pucci, etc. Se van a aportar fundamentalmente libros, revistas, catálogos de exposiciones de las propias instituciones, publicaciones online, en un caso creo que es el Nordisca, plantea integrar el acceso online a un montón de revistas de moda, obra gráfica, dibujos de figurines, fotografías e incluso de FM. ¿Qué aporta la Biblioteca del Traje? Pues la verdad que en principio, con mucho susto, aparentemente parecía que poca cosa, puesto que en nuestra colección de fondo antiguo, menos de 100 títulos son pertinentes para la Europa de Ana Fashion. Es curioso que en una institución como el Museo del Traje, con ese nombre, tenga una colección aparentemente tan pequeña de fondo relacionado con el mundo del traje, de la indumentaria, pero tiene una fácil respuesta, aunque en el año 25, en los años 27 se creó el Museo del Traje Histórico Regional, que es nuestra colección fundacional, desde el año 31 hasta el 2004 hemos sido un museo etnográfico, no hemos sido un museo del traje. Las adquisiciones y la política de la biblioteca no ha sido completar la colección del traje, que era una pequeña sección dentro de un gran mundo de materia etnográfica. Sobre esos 100 títulos, teniendo en cuenta que a un registro le asociaríamos un objeto digital, estamos un poquito lejos de esos 4.000 objetos digitales propuestos. Aún así, hemos hecho una labor de análisis y hemos seleccionado de ese conjunto de 100 títulos los que creíamos que aportaban, tenían un mayor valor documental, fondos, por supuesto, libros de derechos, y que no estuvieran digitalizados o que tuvieran reproducciones en baja calidad. Llega el segundo problema o la segunda alegría. Gran parte de la colección de la biblioteca ya está digitalizada. Realmente, en un montón de portales, en la Biblioteca Virtual de Patrimonio, en prensa histórica, en europeana, en muchos repositorios nacionales, universitarios, internacionales, nuestras obras ya están hechas. Se está limitando lo que podemos aportar a este proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues cogimos la colección, la estructuramos en tres grandes bloques. Por un lado, las monografías. Y cuando me refiero a monografías, son obras que realmente no daban la posibilidad de sacar más que la obra en sí. Era una obra que entraba como un objeto digital. Como lo veis, normalmente, casi todos los portales en los que hables el libro, vas pasando las páginas y no daba para más. Por otro lado, tenemos una gran colección. Yo creo que es una colección excepcional, según vamos analizándola, porque realmente el trabajo diario de la biblioteca no te permite meterte en los tesorillos del fondo antiguo. Y ahora es cuando estamos redescubriendo una importantísima colección gráfica que conserva la biblioteca. Disponemos de una serie de obras ilustradas que aportan un gran valor iconográfico, sobre todo pensando que este proyecto tan especializado va a tener un público muy especializado que va a buscar cosas muy, muy concretas. Por lo que determinamos que esta podía ser una manera de rescatar de estas grandes obras ilustradas, de estos grandes repertorios, esas láminas, esos objetos que en sí mismos ya constituyen un documento valioso y aportarlo, en principio, porque buscábamos llegar a ese 4.000. La biblioteca lleva ya trabajando desde hace mucho tiempo en el vaciado, en lo que conocemos como el vaciado de publicaciones, en las analíticas, tanto de revistas como de congresos, todo lo que pasa por nuestras manos, que pensamos que puede aportar algo más, lo vaciamos. Y entonces pensamos que ese sistema de analítica podía servir para entresacar de cada publicación esas láminas y darle vida propia. Por otro lado, tendríamos las publicaciones periódicas, de las que no tenemos realmente colecciones muy completas. Hay números sueltos, muy interesantes, documentamos bastantes décadas, pero realmente no podemos hacer una gran aportación. Si tenemos, aunque aquí me falta el final del año, las prisas, es de 1862, contamos con un volumen, el Correo de la Moda, que ya fue pieza del mes del museo en junio del 2012, creo, y está disponible para quien la quiera consultar, la hice yo. No quedó mal. Que sí que es verdad que es una obra que no he localizado todavía este volumen en ninguna biblioteca, lo que va a permitir que la podamos integrar en la biblioteca de prensa histórica. Se hará, por supuesto, desmenuzándola al máximo, sacando cada número, y la colección de láminas, que son excepcionales, son bellísimas, se van a hacer también de manera individual. Y ahora os voy a plantear dos obras, dos obras que son muy diferentes, pero que reflejan perfectamente qué es lo que queremos hacer. Por un lado, una obra conocidísima para muchos, muchas bibliotecas, tenéis alguna de sus múltiples ediciones, Le Costume Historic de Albert Racinet, el Racinet de toda la vida. Ha sido editado, reeditado, creo que la última que tengo localizada es del 2011, en todo tipo de idiomas, formatos, tamaños, y por supuesto está digitalizada. Pero se podía hacer algo más con esta obra. La biblioteca cuenta con un ejemplar excepcional, que desde luego en europeana no existe, no está. Es una obra en gran formato, de 42 centímetros, la que conocéis seguramente será la de 21 o 22 centímetros en dos volúmenes. Consiste en 20 carpetas, lo que llaman Libra-Song, no están encuadernados, las láminas son sueltas y son de una gran calidad. Son litografías, en su momento ya el editor y el propio autor buscaron la calidad de esas imágenes. Y además recoge un poco la corriente que surgió en el XIX de hacer repertorios en el que el vestido se considera un elemento fundamental de la cultura, no solamente para la interpretación de obras de arte, para la documentación histórica, etcétera. Y hay varios. De hecho, nosotros tenemos más de un ejemplar de distintos autores que un poco recogen esa corriente de fundamentalmente de la segunda mitad del XIX y que también están en el proyecto, aunque hoy no voy a hablar de ellas, pero las mencionaré en las actas. Aquí voy a hacer un poco de… No me gusta sacar las cosas que no están bien, pero yo pienso que puede ser una manera de darnos cuenta de que a veces cuando hay cosas que no están bien hechas se pueden volver a hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que tener esa obsesión? Porque si ya está digitalizado este como este no se puede volver a hacer. Yo no estoy de acuerdo. Pienso que hay horas que se pueden volver a replantear. En este caso, en Europeana, encontramos tres ejemplares. La tos no es para que termine, ¿verdad? Encontramos tres ejemplares. Aquí he seleccionado dos. Uno es de Galica, tiene una buena calidad. Esta es la edición en dos volúmenes. No corresponde con la nuestra. Aquí he sacado a la izquierda un pantallazo. No es que tenga muy buena calidad, pero el original tampoco lo tiene la Valdellana, de la Universidad de Oxford, en el que se aprecia… Debe ser una digitalización muy temprana. Me refiero de las primeras que se debieron hacer. Aparece cortada. Realmente en el original aparece cortado. Y a la derecha tenéis una de la Universidad de Breslavia, de Polonia, que es muy bonita. La verdad que es muy agradable de ver, pero es como pasar un libro de láminas. Hay que ir pasándolas y realmente no puedes interactuar con la obra. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos analizado la obra y hemos visto que esas 500 láminas realmente tenían una consistencia a la hora de poder analizarlas y describirlas de una manera individual. Cada lámina va acompañada de un cuadernillo. Puede ser una hoja de dos caras o un cuadernillo de cuatro hasta de seis, en el que se describe perfectamente cada uno de los elementos que conforman la lámina. Tiene su título, tiene su unidad, por lo que nosotros lo que hemos considerado son cada uno de esos bloques que puede ser formado por una o más de una lámina como una unidad documental. El título ya lo teníamos y lo que hacemos es, a través del campo de enlace, el 773 de MARC, igual que hacemos las analíticas, enlazamos con el documento madre para que tenga ese contexto. De hecho, luego en la biblioteca virtual se puede ver, tanto de manera individual como de manera conjunta, la obra. ¿Qué nos permite esto? Pues alcanzar un nivel de precisión a la hora de describir, tener en cuenta que el racinet, sus materias son traje, historia. De esta manera, tenemos la historia del traje de Asiria, la historia del traje de Francia en el siglo XVII, la historia del traje militar en Rusia en el XIX, los trajes infantiles argelinos, popular. Bueno, es un mundo. Realmente descubrimos el dorado, no sé cómo decirlo. Y la consecuencia fue casi inmediata. A la semana de empezar a cargar estos registros, que ya por supuesto se cargan en Vimus, en Absisnet, las consultas en la sala empezaron a los usuarios que vienen normalmente, que están estudiando a lo mejor indumentaria francesa del XVII, empezaron a aparecerle estos registros y redescubrieron una obra que a lo mejor en una búsqueda tan específica no iban a recuperar. O sea, la consecuencia fue automática. Con esto quiero decir que lo que en principio fue un problema se estaba convirtiendo en una ventaja. En este caso, también quiero destacar la gran calidad. Las láminas son excepcionales en origen y la digitalización ha sido excepcional. No sé si se aprecia. El fondo no es pixelado, es tal cual. Aparece en la lámina. Están hechas a formato completo, por lo que no hay ningún tipo de guillotina. Y yo creo que solamente por la calidad de la imagen merece la pena. Si recuperamos un poco la imagen de la Oxford, la que habíamos visto antes, aquí vemos el detalle, el mismo detalle. Si veis abajo a la derecha, aparece el cuadradito, el grado al ampliar la imagen lo que permite. Luego, en este caso, éramos al principio muy modestas a la hora de asignar materias, ahora nos hemos desmelenado en las últimas. Estamos llegando a un grado de descripción increíble. En este caso, recuperamos la imagen de la lámina japonesa de la biblioteca de Breslavia para que veáis bien el concepto. En la unidad, veis arriba, que aparece tres de tres, serían tres pantallazos, tres imágenes, en una unidad documental, de manera que el usuario, cuando busca, sobre todo, información precisa, no solamente le aparece la imagen, sino que le aparece el texto, el texto con la descripción exacta de los elementos que aparecen, más luego las fuentes documentales, porque Racinet lo que hizo fue documentar perfectamente cada una de sus láminas. Aquí veis la imagen. La verdad que es una belleza, yo por más que la he visto. Y esto ya nos abrió, descubrimos un mundo. A partir de ahí empezamos ya a ver las obras que teníamos en el fondo con otros ojos. La biblioteca cuenta con una colección excepcional de libros japoneses de finales del 19 y principios del 20. En concreto, tres están dedicados al diseño de tejidos para kimonos, por lo que era una oportunidad para sacarlos a la luz. Esto tiene sus inconvenientes, porque el japonés es difícil encontrar. Yo, desde luego, no me manejo en esa lengua, pero contamos con la ayuda inestimable de dos personas, que además con las que ha sido una delicia trabajar. Una es Irene Seko, la que tenemos aquí, y otra es Yukiko Nakata. Irene habla perfectamente japonés, lo lee, lo escribe, es una delicia. Lo que nos permitió acercarnos a qué es lo que realmente contenían estas obras. Y por las dificultades en algunos casos que hemos encontrado, Yukiko es una amiga suya en Japón con la que hemos establecido contacto y que nos ha dado una vuelta más a este trabajo. En este caso tenemos tres obras, la de Japón, los diseños de Kioto y Shimashima, son rayas. Y empezamos con Shimashima, que es la obra que tenemos más avanzada. Ahora mismo en la biblioteca virtual realmente están cargados solo los volúmenes, las obras en bruto. No está como el racinet, que ya están cargadas cada una de las láminas de forma individual. Eso sí lo estamos haciendo ya en abscis. Y empezamos con el de Shimashima, de rayas. Es una colección de xilografías en color, que realmente lo que supone es un auténtico muestrario de tejidos, tejidos para kimonos. Y además, aunque el título es tan sencillo, rayas, y aparece aparentemente las imágenes son también muy sencillas, rayas, el contenido simbólico y la carga de mensaje que lleva cada una de ellas ha sido sorprendente. Esta es la descripción que aparece en la biblioteca virtual, los dos volúmenes. Intentamos hacer una nota un poco explicativa. Gracias a Irene pudimos saber cuándo se imprimió y todo esto de las eras Meij y esas cosas. Pero aquí llegamos a la chicha del asunto. He seleccionado la lámina 1 del volumen 1 porque realmente no sabía cuál elegir. Tal y como lo estáis viendo, no es como aparece realmente en Apsis, ni siquiera como va a aparecer luego en la biblioteca europeana. Aquí lo que quiero es ver cómo a partir de una imagen aparentemente sencilla y que no dice gran cosa, más que una serie de rayas, se han podido transcribir esos ideogramas que aparecen encima de las dos láminas. La estructura del registro, como veis, tiene un título facticio para que no fuera complejo a la hora de que los usuarios lo identificaran. El campo de enlace, el 773, donde pone furuya shima shima, el número de parte, de lámina, y ese 1586, que es simplemente un número de control que nos sirve de enlace interno que conecta con el 035 de Mark. Establecemos un campo de contiene, que es donde hacemos la transliteración de los ideogramas que aparecen en cada imagen a japonés moderno. Y claro, como estamos aquí, si no, sería imposible, con inglés hubiera podido ser, lo traducimos al español. Una dificultad añadida es que los ideogramas que aparecen ahí no es, aunque para las personas que saben japonés, no son fáciles de leer, son difíciles porque es la caligrafía del propio autor, por lo que tiene, pues como cuando cualquiera de nosotros escribimos, tenemos nuestros giros, hay palabras que no se entienden, pero ya no es que no las entienda Irene, que tiene un nivel altísimo en japonés, es que la propia Yukiko, a veces ha tenido dificultades, ha tenido que documentarse para poder hacer esa transcripción, ese paso al japonés moderno. Me voy a detener un poquito aquí, si me permites. En este caso, la plamina de arriba es Shichigo-san 753. Hacemos en los campos 520 de Mark, hacemos la descripción, una descripción física, los colores, la disposición de las líneas, pero luego, gracias a las aportaciones de Irene, como de Yukiko, comprobamos que 753, en Japón, los números impares son considerados como señal de buena suerte. No solamente eso, el crecimiento y la salud de los niños se celebran a la edad de 3, 5 y 7 años. La obra está mandando un mensaje, los japoneses introducen mucho simbolismo en sus obras, y en este caso, está claro, podría ser un tejido, por ejemplo, infantil, o podría representar algo más que unas simples rayas. En el caso de abajo, en la banda de abajo, que aparentemente yo veía unas ondas, no veía nada más, son rodajas de melón, son formas de melón, y en este caso, las rodajas de melón representan lo idéntico, como nosotros diríamos, como dos gotas de agua. Por lo que estamos aportando a la propia imagen un valor no solamente artístico, un valor interesante en cuanto que estéticamente es bonito, sino que estamos aportando una información sobre la cultura y sobre los usos de un pueblo que yo creo que son fundamentales en un portal como este. Por supuesto, como veis, nos hemos ya vuelto locos con las materias y hemos dicho aquí hay que llegar a fondo porque como son tantísimas láminas, en total, los libros japoneses van a proporcionar 660 objetos digitales en el que los temas van a ser muy, muy importantes porque estamos ahora intentando convencer a Irene y a Yukiko que hagan una publicación sobre estos libros. Hemos dado también otro paso. Esto está en pruebas, esto no está, viene incluso con algunos errores. Esto es Vimus. Teníamos la descripción, teníamos la imagen y tenemos un recurso que es el multimedia. ¿Por qué no vamos a aprovechar ese recurso? Y al igual que utilizamos los multimedia para poner la portada de los libros, hemos determinado que podría ser una opción de comunicar, de ver de que el usuario encuentre algo más. Estoy todavía ajustando los tamaños, hice ayer pruebas pero sale muy grande, está desproporcionado y tengo que buscar el enlazarlo con un icono. Este es del volumen 2, como veis está todavía en proceso, de hecho hay un pendiente título que no hemos conseguido traducir pero para que veáis cómo es la dificultad. Sí me gustaría contaros el procedimiento. Hemos hecho un cuadernillo impreso con las láminas que Irene hace una primera transliteración de los títulos, se le manda a Japón a Yukiko, ella nos lo complementa, lo devuelve y volvemos a corregir las fichas. Ya estoy terminando. Esta es la segunda obra importante, es la de Japón. Esta me parece maravillosa, es preciosa, sobre todo porque nos aparecen diseños de kimonos en los que podemos ver como esos diseños textiles se aplican sobre la prenda, no solamente eso sino como luego esas prendas se ven sobre el cuerpo humano y donde podéis apreciar cómo combinan los distintos tipos de tejidos en lo que podemos darnos cuenta del valor que tiene para ellos la decoración de los tejidos. Lo de abajo no aparece en la obra, es el Hamatsu Matsuri que es la fiesta de las cometas que se celebra en la primera semana de mayo por lo que veis los motivos siguen siendo fundamentales de la cultura china aparecen elementos que seguro que reconocéis. La última, en este caso es la obra de diseños de Kioto yo creo que tardaremos todavía medio año en poder terminar toda esta obra es lo mismo son diseños textiles he seleccionado cuatro imágenes que me han parecido sugerentes como es por ejemplo este horóscopo que no sé me parecía que los japoneses tenían otro tipo de control la imagen de abajo teniendo en cuenta que esto es de principios de siglo lo veo un pop-up un pop-art increíble me parece como muy moderno los dos lienzos la imagen que parecen como dos lienzos de tela y la última que creo que era desfile no Irene no me acuerdo la descripción pero lo de abajo que parecen unas delicadas flores están formadas por armas y proyectiles es muy curioso la verdad que ha sido muy sugerente y para terminar quiero dar las gracias por supuesto a Yukiko a Irene con la que es un placer trabajar y a un equipo sin el cual yo no hubiéramos podido afrontar este reto en la publicación intentaré dar más datos de qué es lo que llevamos hecho no querían aburriros con más números pero lo que era un obstáculo lo que era una dificultad se ha convertido en una auténtica ventaja sobre todo en una nueva manera de trabajar porque yo creo que hemos pasado una temporada de una digitalización salvaje en las que las obras se digitalizaban porque había que tener mucha obra digitalizada y nos hemos perdido en el camino muchas obras que ya están digitalizadas que nosotros hemos tenido que descartar a priori pero que eran susceptibles de hacerle este mismo proceso como son por ejemplo el Ornament de Tisús que es una obra maravillosa y que ya está digitalizada como es por ejemplo las obras de Becelio que nosotros contamos con un ejemplar del 16 que vamos a hacer sí o sí porque creemos que incluso para proteger nuestro patrimonio el patrimonio propio de la biblioteca los ejemplares muchas veces no hay que pensar que ya están digitalizados y con eso ya está no eso hay que cuestionarlo tenemos ahora herramientas para llegar a una profundidad a la hora de analizar esta obra bueno no me quiero enrollar más muchísimas gracias a todos es un placer volveros a ver a un montón después de dos años en el Museo del Traje gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.